Música ¿Qué te llama? ¿Qué haces? Me transcurrede los meses de la noche y llegue mi periodo ¿Cómo no? ¿Acaso me matiste protección cuando estuviste con tu novio? Creo que lo soy No quería preguntarla en ese momento Yo no estaría tan segura Es una prueba y soy de dudas No tengo ni nada Si usted lo deshice De verdad Yo siento que eres un hijo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a evaluar esta clase de química de la igualación del método algebraico en ecuaciones químicas. Para eso he pedido a Cristian que nos escriba la ecuación química en literatura. La ecuación química es orto-selenito de terrio más perclorato férrico, produce orto-selenito férrico más perclorato de terrio. Yo quiero que algún joven o alguna señorita me escriba la fórmula del orto-selenito de terrio. ¿Quién se acuerda? El orto-selenito de terrio. Orto-selenito de terrio. A ver, observemos esa fórmula ahí. Orto-selenito de terrio. Terrio está bien con tres orto-selenito de terrio. A ver, Jessica, el orto-selenito orto-selenito férrico. Parece que hay dificultades en Valencia. ¡Complete, María José! ¡Llévela, llévela, llévela! ¡Llévela, llévela, llévela, llévela! Ahora, mixta, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame. ¿Qué es lo que sientes? Siento un maldito libre. Mareo tienes. ¿Qué más sientes? Un poco de nausea. ¿Qué más sientes, mamita? Siento. ¿Dolor de cabeza? ¿Cuándo fue tu última menstruación? Hace dos meses ya. ¿No has vuelto a menstruar? No. ¿De hace dos meses? ¿De cuándo comenzaste con estos síntomas? No recuerdo. Creo que fue la última vez que estuve conmigo yo ya. ¿Saben tus padres? No. Muy bien, mixta. Primeramente, habrá que analizar, mandarte a hacer exámenes de laboratorio para confirmar si tienes un embarazo. ¿Ya? En este momento, lo que te vamos a dar es una medicación para ese nauseón y ese mareo. Puede ser que estés anémica producto del embarazo. Pero vamos a tener que hacerte unos exámenes. ¿Sí? Entonces, te vamos a tomar la presión para ver cómo estás. Ya te voy a tomar la presión, doctora. ¿Qué es eso? ¿Tal vez? Te dice que no ha menstruado hace dos meses. Es posible. Vamos a tomar la presión para ver cómo está, ¿no? 110.60. Muy bien. Es probable que estés embarazada. Te voy a dar una orden para que te hagan unos exámenes y una medicación. Pero algo muy importante, no te vas a ir de la casa. Tienes que hablar con tus padres. Si necesitas ayuda para que tus padres te comprendan, tendrás que llevar a un profesor o venir a hablar con el personal de salud aquí que estamos preparados para poder hablar y que tus padres comprendan lo que has hecho. que no serán ni la primera ni la última. Quizás un poquito de desconocimiento de lo que fueron las relaciones sexuales que produjo este embarazo que no estaba preparado. ¿Sí? En este momento puedes sentarte que te voy a dar una... para que te hagan el examen de... sangre para ver si estás embarazada. ¿Sí? ¿Tu nombre es? Jessica. Niña Jessica. Chamba. Chamba. Habla con el inspector de salud de... de educación de aquí del colegio. Y si se puede acercar para hablar conmigo o si no comunica lo que está pasando, que es probable que esté para que se seque en tu padre y a ver, tranquila menos. Por favor, pueden llevar a la... la pacientito. Llévenla, cualquier cosa. Por favor, me comunica. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Oye, como dice usted, tiene un regalito para ti. Ella está embarazada. ¿Acaso tú no lo sabías? No. ¿Y ahora? ¿Qué haces? Eh, no sé. Tenemos que hablar con ella. ¿Dónde está? Eh, supongo que ahorita se está en el curso o con su señor. A ver, sí. Estuvimos juntos. ¿Y ahora? Creo que estoy embarazada de ti. ¿Y piensas que es mío? Luis. Ah, yo tengo novia y yo no quiero terminar con ella. ¿Ahora me lo vienes a decir? Bonito lo que has hecho, ¿no? Bueno, yo no quise. Tú fuiste la que me rogaste a mí, ya. ¿Sabes qué? ¿Qué más te dicen eso? Ya. Te odio. Te odio. No han sentido El amor El dolor Y en el vientre Unos lágridos ¿Qué más te dicen? ¿Qué más te dicen? ¿Qué más te dicen? ¿Qué más te dicen? Yo estaba... He ido a un colegio y ahora me enteré de que estoy embarazada de un chico que ni siquiera me merece de alguien que ni siquiera valora lo que soy de alguien que se aprovechó de mí Ahora me encuentro tan mal que no sé quería ver cómo solucionaba mi problema pero de que eso no seas Lo sé pero yo creí en lo que me exigen Eso es un pecado Lo sé sé que es real pero no encuentro salida ahora estoy totalmente trastornada totalmente pasmada por esa noticia espero que algún día Dios te perdone es un pecado por eso es un pecado or Yo conozco una amiguita que puede deshacerte de tu problemita. ¿Puede hablar con mis padres? Si tú quieres. ¿Tú crees que sea esa la mejor solución? No creo poderlo hacer. Pero si tú haces eso, tú puedes seguir con tu vida. Es más, no te van a expulsar del colegio. Y ya cuando llegues a hablar con tus padres, tus padres ya no te van a tratar. No sé. Me siento tan contristada. No lo puedo creer. Esto solo me tuvo que pasar a mí. ¿Tú crees que ya se han tirado de los profesores? No sé. Yo supongo que ya porque casi todos nuestros compañeros ya lo saben. ¿Tú crees que lo debo hacer? Sí, lo puedes hacer. Si quieres te puedo dar la dirección de mi amiga. Aquí tengo la dirección. Si puedes, puedes ir ahí. Ella te va a ayudar. Tengo una volentía de hacerlo. Si quieres te puedo acompañar. Pasen, 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 pasen. De seguro viene a eso. De seguro viene a eso. Acuestas. Ya está. Ya está. Levantes. Estos dolores son así. Sí, así es. Gracias. De nada. De nada. De nada. Sí. Cuando Agosto era 21 la encontraron boca arriba con la niña da perdida y su viejo delantal. En el bolso de colegio dibujado un corazón que decía tú y yo. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor y en el vientre unos latidos. Cuando Agosto era 21 late cerebro de colegio dibujado un corazón específico de la potencia humana. Es y se puede acompañar. Tengo todos los que no han sentido el miedo. ¡Gracias! No han sentido el amor, el dolor y en el vientre unos latidos y se enredan entre juicios y el amor se quedó en unos cuentos.